El presidente propuso reducir al 50% los ingresos que recibían los partidos y con ese dinero invertirlo en iniciar la obra, la construcción de los decintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Santo Domingo es algo que además es imposible y que toda la sociedad lo aceptaría todavía como nosotros. Sin embargo, no está en el ánimo del gobierno ni contradecir o entrar en un tratamiento con los demás partidos de la oposición y mucho menos con una Junta Central Electoral nueva que tiene una opinión contraria al respecto. En tal sentido, nosotros estaríamos en la disposición, el presidente y el gobierno dominicano estarían en la disposición de acoger la solicitud o el llamado que ha hecho la Junta Central Electoral en relación a este tema para que el financiamiento permanezca como ha sido hasta el momento la norma o ha sido históricamente la misma posición. Gracias.